Me cantaron capi verde y tío, oh boys, indios, soldaditos y vos que apalaste las velitas conmigo y que fuimos tan con pinches y amigos quien nos iba a decir que el destino era así En febrero de 1966, un ciclón apocalíptico entró revolcando nuestra rueda gigante, nuestra educación, la escuela, Cervantes el oráculo predijo los tiempos que temblan Paso lo chérico atrapando otra vez, de esas ráfagas de cuero marrón Te devuelven y hasta nuestra vereda, de gran pala, de galpón, de suela entre cine, libros, teatro y canciones de revolver ¡Sigue, Lucía! A la puerta de casa, ¿quién golpea? ¿Quién se puede picar porque tuvo que ser cuando se tuvo dolor? Vamos llorando, llorando, y con los angelitos tomando un guano, ¿vale? Que papá, no te vayas, mamá, tengo miedo, chiquita, no apagas, no importa, por favor Hay un bebé que llora por dentro y que no hay, no hay, no hay Pero hay, hay, hay tanto amor Pero hay, hay, hay tanto amor Que a viven la verdad ¡Gracias, Julio! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video